Continúan las investigaciones para esclarecer el caso de las dos francesas asesinadas en Salta. Que se ha encontrado justamente un proyectil de plomo en el mismo lugar donde fueron encontradas estas personas, lo que hace presumir justamente que el lugar del hecho fue justamente donde fueron encontrados los restos de estas dos personas. En este caso se hizo la visita a este hotel el día 20, 21, no recuerdo bien, en donde los encargados del hotel manifestaron que no había ninguna situación anormal, digamos, respecto de los turistas pasajeros alojados en ese hotel. El hostal se encuentra por ahora cerrado bajo sumario.